A la hora de pegar, buscamos un adhesivo que nos dé solución de una vez y para siempre. Y eso es Gorilla Glue. Gorilla Glue cumple con su trabajo a la primera, mientras otros no pueden. Solo necesita humedecer con un poco de agua y verá el poder de Gorilla Glue pegando madera, piedra, metal, cerámica, PVC y más. Es muy fácil de usar, se humedece, se aplica a Gorilla Glue y se presiona. Su poder adhesivo es algo increíble y es 100% resistente al agua. Para cualquier cosa que usted quiera arreglar, con Gorilla Glue hará un buen trabajo, ya que cuenta con una línea completa de adhesivos como Gorilla Glue tradicional, Gorilla Tape, Gorilla Super Glue y otros, para que lo que usted pegue, nadie lo despegue. Gorilla Glue, para los trabajos más exigentes del planeta Tierra.